Desde la primera cita Toda mi vida quedo en tus manos Fue como volar al cielo Al primer beso entre tus brazos A la orilla de la carretera Vimos como nacían las estrellas Como mi amor por ti Hoy es como un sueño hermoso Que aún no creo que estás conmigo Cuando me debí el pasado Que me ha pagado con tu cariño Me da miedo pensar si te pierdo Quien va a darme ternura a tus besos Como tú a mí Siempre habrá una canción de amor Que hablará de los dos Si algún día quieres saber de mí Búscame dentro de ti Hoy es como un sueño hermoso Que aún no creo que aún no creo que estás conmigo Cuando me debí el pasado Que me ha pagado con tu cariño Que me ha pagado con tu cariño Siempre habrá una canción de amor Que hablará de los dos Si algún día quieres saber de mí Yo no creo que no creo que estás conmigo Buscame dentro de ti Buscame dentro de ti Buscame dentro de ti Buscame dentro de ti Gracias por ver el video